Chicos, se ha filtrado absolutamente todo lo que va a venir este lunes a iFootball Y ojo, porque son cositas muy interesantes Vienen cosas top, top de verdad De estas cosas que dices, ¿va a cambiar iFootball? Pues probablemente, porque este lunes se viene un jugador que sí, va a marcar diferencias No te voy a decir que va a ser el mejor jugador del juego Porque ahí ya depende de posiciones, de no sé qué, no sé cuánto No, esta vez te estoy hablando de un jugador que en su posición Es que no va a haber otro como él Estoy hablando de una leyenda, un mito Una bestia Estamos hablando de Gareth Bale Ya sabemos los niveles con los que va a venir Sabemos exactamente el boost, el empuje que va a tener Pero por si fuera poco, sabemos la habilidad de Showtime que va a tener A pesar de que va a ser un épico, va a tener también su habilidad de Showtime Y ojo, porque es para flipar En su caja habrá otros dos épicos que van a estar totalmente a la sombra de Gareth Bale Porque sí, estamos hablando de Fletcher y de Rosiki Que son jugadores que hombre, a ver, yo que sé, peor es nada Pero es Gareth Bale Antes de ver a los jugadores no olvides suscribirte porque estás en el mejor canal de fútbol del mundo Y ahora sí, vamos con los jugadores Estamos hablando de este titán Estamos hablando de Gareth Bale Gareth Bale del Tottenham No es un Gareth Bale del Madrid, es un Gareth Bale del Tottenham No sabría deciros exactamente cuál fue su prime No entraría ahí, tampoco lo he visto mucho en el Tottenham Con el Madrid ha hecho historia, ha tenido momentos buenos, momentos malos Pero también ha hecho historia en el Madrid También, joder, el gol de la final de la Champions Dos goles en la final de la Champions, ¿no? Uno de chilena y el otro que se la comió Carius, básicamente Pero sí, dos goles en la final de la Champions Maldita seas, Gareth Bale El momento de la Supercopa de España O Copa de España, no, sí, fue la Copa de España, ¿no? Con Marc Bartra Bueno, sí, muchos momentos No quiero quitarle epicidad a ese momento Pero, a ver, es que Bartra se lesiona por el camino Que hubiera llegado Bale igualmente Pues probablemente le hubiera ganado en velocidad de todas formas Pero que Bartra se lesiona, ¿sabes? Un poco menos de mérito, sí que tiene esa jugada por eso Pero solo un poco Se ha notado mucho que por entonces era del Barça Venga, vamos a entrenarlo Vamos a ver los niveles, chicos Va a tener 30 nivelazos Sí, 30 nivelazos Que tú dirás, hombre, 30 niveles no es tanto Espérate a ver cómo se queda Porque este tío de verdad que es una bestia Por si fuera poco El impulso que va a tener es de centrador Aquí, crossing más dos Le va a subir pase bombeado Efecto, velocidad y resistencia Y de hecho el entrador podríamos ponerle Bueno, no sé, uno que tengáis muchos Al mejor de champs Que probablemente lo estaréis utilizando muchos ahora mismo Con el pack de Francia Así que voy a poner a de champs de entrenador Es que fijaos cómo se queda en nivel 1 92 de velocidad 86 de aceleración Ya tiene 79 de resistencia en nivel 1 Pero por si fuera poco Pase bombeado 83 De finalización ya tiene 77 A ver, poca defensa No le vamos a dar defensa Y es que ya está muy bien En nivel 1 En nivel 1 Puesto dentro del equipo Sí, con el entrador Con el empuje Pero en nivel 1 Y faltan todos los niveles Que le podemos dar Pero es que por si todo esto fuera poco Este Gareth Bale Va a tener Centro afilado Sí Habilidad soft time de centro La habilidad chetada La habilidad que tiene Ben White Sí, chicos Va a tener centro afilado Así que Vamos a entrenarlo Os voy a enseñar cómo lo he entrenado yo Porque se queda hecho una bestia De disparo le he dado Hasta 90 Sí 12 puntos de disparo Para que tenga 90 de finalización ¿Por qué? Porque va a poder jugar Mira Ay, no lo puedo mover Bueno El caso es que Si lo muevo así un poquito No, tampoco Aunque lo mueva más abajo No se va a ver El caso es que puede jugar De interior izquierdo Extremo izquierdo También de segundo punta Y puede medio jugar De delantero centro Así que ¿Por qué no? En algún momento Ponerlo hasta de delantero centro Es que un Gareth Bale De delantero centro Por derecha Ojo También Puede ser interesante Pero yo lo veo más Como interior izquierdo Extremo izquierdo Incluso Delantero centro SD Pero por izquierda Para utilizar el centro afilado Es que esa es la gracia De este jugador Es increíble tío Mira 12 puntos de disparo Después de pase Vamos a darle Hasta 90 de pase bombeado Creo que es importantísimo Que tenga 90 de pase bombeado Para que ponga buenos centros 90 pase bombeado 97 de efecto Yo no sé cómo explicarte Que este centro afilado Va a estar bastante roto De regate Vamos a darle 8 puntazos Para que tenga 90 de velocidad de regate Te va a ayudar A tener la pelota Mucho más pegada al pie A ir mucho más rápido Con la pelota al pie Después de control de balón 85 También es muy importante Y conservación de balón Para los giros en corto Pues 85 No es que sea mucho Pero tampoco lo vas a necesitar Porque con Gareth Bale No es como para girar en corto Es más bien un jugador Pues Que necesita espacio por delante Para aprovechar su velocidad Y también sus centros ¿Por qué no? De estreza Vamos a darle Tan solo 3 puntos Ya tiene 90 de aceleración Es importante la aceleración Pero cada vez la estoy utilizando menos Después En equilibrio Va a tener 80 Que no está mal Pero como digo No es un jugador Para girar en corto No es un jugador Que vaya a necesitar Mucho el equilibrio Y después También vamos a dejar Un punto ahí extra Que veréis Donde lo utilizamos De fuerza del tren inferior Vamos a darle 7 puntos Va a tener 99 de velocidad Va a tener 86 de resistencia Va a tener 92 de potencia de tiro Es una locura Pero por si todo esto fuera poco Vamos a tener un punto más Para darle en fuerza por alto Va a tener 70 de cabeceo 70 de salto Y 84 contacto físico Mira Este Gareth Bale Es una Pasada Como siempre Recordarte Que si no quieres arruinarte Fichando a este Gareth Bale Puedes ahorrar Un montón de dinero Gracias a las tarjetas Regalo que hay en Instangaming Os voy a dejar Mi enlace de Instangaming Tanto en la descripción Como en el comentario fijado Para que podáis ahorraros Un montón de pasta Bien sean las tarjetas O en los videojuegos Tanto de Playstation De Xbox De Nintendo De PC Tenéis absolutamente De todo Ofertazas Y muchísimas gracias A todos los que habéis Utilizado mi enlace Que sé que habéis sido muchísimos Sé que os habéis ahorrado Un montonazo de pasta Pero también me ayudáis a mí Utilizando mi enlace Así que Muchísimas gracias Espera Como se hacía un corazón Intento ser moderno Vale Yo lo hacía así Ahora vamos con Fletcher Le he puesto unos 30 niveles Pero no se saben todavía Ni los niveles Ni el boss que va a tener Así que Bueno Yo le he puesto 30 niveles De hecho vamos a ponerle Unos 32 niveles Porque tendrá algún impulso Así que Bueno pues Compensando un poco El tema del impulso El caso Es que estamos hablando De un MCD El destructor Que puede jugar De medio centro De MCD Pero yo lo veo Sobre todo como MCD Lo que pasa que Claro Mide un 83 No es que sea excesivamente alto Si Tiene buen pase No le hace falta más pase Tiene un regate Que básicamente Con 3 puntos de regate Ya se queda bien Se queda en 80 Conservación de balón 80 De control de balón Tiene un equilibrio de 62 Que no hay manera De arreglar eso Ni de coña Y claro Es lento Es muy lento Vamos a darle Mira vamos a entrenarlo Poco a poco Vamos a darle 4 puntos de destreza 73 de aceleración Está bien No necesita tampoco mucho más Vamos a darle fuerza del tren inferior Pues No sé Unos 4 puntos Para que tenga 71 de velocidad Es que tampoco lo puedes llevar A 80 de velocidad No te vas a gastar 13 puntos aquí ¿Sabes? Entonces vamos a darle Unos 4 puntos Ya tiene 91 de resistencia La potencia de tiro Da igual Y la velocidad Tanto la velocidad Como la aceleración Pues yo que sé Aguantarse Porque no queda otra Así que aquí Ya tendríamos que ver Tendríamos que empezar a jugar un poquito Tanto con la defensa Como con la fuerza por alto De defensa Vamos a darle hasta 90 Es que estamos hablando De darle 14 puntos en defensa Con 92 de actitud defensiva 99 de compromiso defensivo 90 de entrada Y 98 de agresividad Lo malo Que las dos cosas más importantes Que son la actitud defensiva Y también la entrada Pues están bien bajitas A ver El compromiso defensivo También es muy importante En un MCD Y maldita sea Tiene como estilo de juego El destructor Así que ¿Por qué no? También la agresividad Puede ser importante Así que bueno Tampoco es que sean Las menos importantes Tanto compromiso defensivo Como agresividad Igual en un central Sí que serían Las menos importantes Pero en un MCD Bueno Tampoco hay tanta diferencia ¿No? Así que Digamos que todas Tienen una importancia Parecida Yo prefiero que tenga Mucha actitud defensiva Y mucha entrada Pero bueno Todo es importante En un MCD Y después tenemos La fuerza por alto Que estamos hablando De un jugador Que tiene 78 de salto Llevar eso a 90 Va a costar Pero se puede hacer Lo podemos hacer Tanto con la fuerza por alto Como con el salto Que le hacen falta Dos puntitos aquí En salto Tendría 90 de salto 95 de cabeceo Y 82 de contacto físico ¿Es poco? Sí Es muy poco Pero también te digo ¿Para qué quieres más? Es un MCD No es excesivamente rápido Pero tiene buen salto Tiene buen cabeceo Yo que sé Tiene buena defensa No se gira mal A pesar del equilibrio Pero tiene buena conservación De balón Tiene buen control de balón Tiene buen pase Es que tampoco necesitas mucho más Los otros dos puntos Pues a ver Se los puedes dar aquí En habilidad de portero 1 Para que suba un poquito más El salto todavía Hasta 92 Pero ahí ya depende de ti Lo que quieras darle No creo que le quieras dar finalización Ni más pase Porque ya tiene suficiente Entonces Yo se lo daría en salto Todo esto obviamente Dependerá mucho Del impulso que tenga Porque como tenga un impulso aquí De entrada Te ahorras dos puntos en defensa Que fíjate Estaríamos hablando De hasta ocho puntos de progresión Es que es mucho También de salto Te podrías ahorrar dos puntos Si es que viene con salto No creo que traiga salto Pero si lo trae Oye Estaría fenomenal Igualmente Se queda absolutamente Espectacular Sobre todo Si le devolvemos Estos puntos en defensa Se queda espectacular Es un muy buen MCD Pero No os dejéis llevar tanto Por los números Sabéis que Barrios de GPs Por ejemplo Tiene unos números También muy buenos A ver Si que es cierto Que el tema del salto Es una locura Es que tiene muchísimo salto Fletcher Pero Barrios de GPs Y es un jugador De cuatro estrellas Lo puede hacer Increíblemente bien Es que no necesitas A Fletcher No es un jugador Que vayas a necesitar Que si te sale Oye Fenomenal Pero no es un jugador Que te vaya a cambiar El equipo Y por último Tenemos a Rosiki Sabéis que es un jugador Que a mi sinceramente Ni fun ni fan No es un jugador Que me guste mucho No es un jugador Con el que haya disfrutado Muchísimo Pero Yo que sé Tampoco está mal Le voy a dar 30 niveles Y le voy a dar Agilidad Más 2 Me he inventado el boss Pero totalmente Podría traerlo Probablemente vaya a traer Este boss Pero yo que sé Me lo he inventado No agilidad no es Quería darle otra cosa Es técnica Lo que quería darle Espérate tío ¿Cuál es técnica? Técnica más 2 Esto es lo que quería darle Vale Esto es lo que creo Que va a traer Es que tío Saberme los nombres De los boss Esto sí que es pasarse el juego A ver El entrenamiento que le he hecho Es medio inventado Porque no sé Si va a venir con 30 niveles Podría ser Y tampoco sé Si va a tener empuje De técnica más 2 Podría ser Pero es de todas a ver Entonces Le he dado 8 puntos de disparo Tendría 80 en finalización Le he dado 4 puntos de pase Tendría 90 en pase de arraso Le he dado 9 puntos de arregate Para que tenga al menos 90 de velocidad de arregate Pero es que tiene 97 control de balón Y 94 de conservación de balón Destreza Le he dado 9 puntos Veis que tiene 90 de aceleración Tiene 86 de equilibrio Y 82 de actitud ofensiva ¿Por qué le he dado tantos puntos? Porque me sobraban unos puntos Y he decidido dárselo en aceleración Y redondear en 90 No es que sea tan importante De hecho Sinceramente Creo que Si quitáis estos puntos de aquí Y los dais aquí Vais a salir ganando Pero también es cierto Que tener la aceleración Ahí tan cerca de 90 Y no ponerle 90 A mí me duele Así que Para mí el entrenamiento Es mejor así Con 90 de aceleración Y por último 8 en fuerza del tren inferior A ver No es que sea mucho 82 de velocidad 85 potencia de tiro Está bastante bien 83 de resistencia Para mí Es que sería suplente Es que vamos Prefiero a Pedri de GPS No En verdad no No prefiero a Pedri de GPS Pero casi casi De hecho déjate Porque la defensa Todo Es que un Pedri de GPS Puede mejorar a este jugador No sé tío A mí no me termina de convencer Yo ¿Qué quieres que te diga? Si te sale Pues te ha salido Disfrútalo Es un épico Al final No te va a rendir mal Pero aquí La bestia en esta caja Es Gareth Bale Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en muchos más vídeos Y directos Y que la magia os acompañe Y que la magia os acompañe